Pablo Gamonde, que es abogado vinculado a la militancia social, y Fernando Bilardo, con B corta, que es egresado de filosofía, también 27 años, 28 años. Mucha gente joven y algunos adultos de mi generación, esa combinación nos ha llegado de entusiasmo. Es lo que nos está ayudando, en esta campaña nos está dando muchos elementos de mucha gente joven que se acerca. O gente especializada en temas, o porque ha estudiado o porque lo aprendió en la calle, y en la vida, ¿no? Así que se ha enriquecido mucho con determinación y libertad, con estas incorporaciones de los últimos años. El primer mandato diputado, luego que abandonó la Cámara, se dedicó a la venta del libro. En el 2005, que terminó su mandato, ¿qué se dedicó a la Cámara? A la profesión de abogado. Yo soy abogado, y la otra vez, formar un estudio y tener un ingreso al mes, cuenta mucho. Uno le tiene que tener un ingreso, vamos a tener una familia, va a tenerse uno a los 3, 4 años. Así que fue por eso que no pude, me empecé a dedicar a la profesión, pero mientras tanto, mi ingreso era de los libros. Conseguí ese trabajo en relación de dependencia, en Coligüe, lo agradezco mucho a millones. Este es el 7, 6, me pareció ya, un amigo muy querido, que me consiguió el trabajo. Y me comentó, me fui formando el estudio. Entonces, cuando terminé la segunda vez, ya estaba más en condiciones de poder atribuir de mi profesión. ¿Por qué renunció a su jubilación de privilegio? No, bueno, yo preguntaría cómo hubiera tenido mirada para aceptar una jubilación de privilegio a los 40 y pico de año, cuando mi vieja tenía una pensión a los 70 años, 75 años, no la alcanzaba para vivir. No, yo esa inmoralidad, yo no tengo nada que ver con eso. Ni renuncié. Le devolví el formulario que tenía que llenar, no tengo nada que ver con eso. Así que eso es una cuestión elemental. ¿Qué proyecto presentaría si vuelve a ingresar a la Cámara de Diputados? Bueno, algunos que tienen que ver con impedir que nuestros pueblos sigan siendo saqueados en nuestros países, en nuestras naciones, del Vesterna, minería contaminante, la mega minería se va abierto, toda la cordillera, que es una de las escasas fuentes de agua dulce que hay en el mundo, que están siendo amenazadas por emprendimientos mineros, que lavan los metales con agua y llanuro, no dejan el agua sucia de llanuro y llengan el oro. Así que uno de nuestros desafíos es decir, el otro es el modelo agroexportador basado en la soja, que es terriblemente perjudicial para el país, toda la soja transgénica. Hoy el campo ha cambiado totalmente, ahora es la oligarquía ganadera. No hay oligarquía ganadera, nadie cría animales. Por eso hay que importar en poco tiempo, porque todo el campo, todos los productores están sentando soja, que es lo más rentable en el mundo, como es la barbaridad del capitalismo. Cuando se siembra lo que da ganancias, cuando cualquier persona siembra lo que necesita para comer. La tierra siempre tuvo vinculado a los alimentos, entonces un proyecto que esté vinculado a eso, a cómo paramos en una hora inmediata esto de que la tierra se usa para lo que da ganancias. La tierra de todo argentino no es de Zambías, de Bioncati o de Bucchi, tampoco de Kirchner, así que es el principal responsable que el modelo sojero siga. Así que trabajar por nacionalizar el comercio exterior, una reforma agraria, cómo recupera los pueblos originarios, la economía campesina, la copia de la tierra, cómo avanzamos en que lograr la soberanía alimentaria, la tierra para que no haya un solo argentino que no coma, argentino o habitante del país que tenga problemas de alimentación, hay 12 millones ahora. Así que, bueno, y después tenemos medidas que están más relacionadas con lo inmediato, por ejemplo, ha empezado el desempleo, los despidos normalmente, tiene que ser prohibido por ley, no, tiene que ser prohibido por ley, por inmediato que las empresas se hagan cargo, ganaron fortuna estos años, ahora viene la baja placa, bueno, se aguante, no puede haber un trabajador despedido que pague con la crisis que no quiere yo. ¿Por qué la Izquierda Unida no se une? ¿Tienen contradicciones entre ustedes? ¿Con qué Izquierda? ¿Con el Partido de Orel, con Vilma Ripó? Ah, bueno, recorrimos estos caminos, ¿no? Hace tiempo que no tenemos que ver con esa gente, no, 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 a través de los respetamos, Dios, no se une entre ellas. No, no, no es que dicen ser los mismos, los mismos se invitan a hacer alianzas, nunca la hacen. Pero porque nosotros estamos pensando en que el recorrido no puede ser el dogmático, el tradicional, la verdad, consigna, todo consigna, hay que ser las fiches de alguno de ellos, meta a nuestro diputado en el Congreso, ¿cómo meta a nuestro diputado en el Congreso? ¿Qué es meter a un diputado en el Congreso? No, no es que se nega, es que se nega, es que se nega, es que se nega mismo, ustedes tienen los mismos vicios en los partidos tradicionales, se mueren por una banca, nosotros que vemos una banca, yo les estoy hablando, en este reportaje es muy importante, peleamos, pedimos el voto de la gente, pero no para meter a Zamora en el Parlamento, porque no para pegar las cosas. Los cambios no va a hacer el pueblo, repetir lo mismo que dicen los dos partidos, que los cambios los van a hacer los dirigentes, centrar en la Himaloja, tenemos poco en común con esas agrupaciones, nosotros no mentimos, no es que peleamos la unidad y ellos no quieren, no, no tenemos nada que ver, vamos a caminos separados, con respeto por ahí ellos los mejores, pero ellos no.